Mi nombre es Antonio Laredo, yo soy cofundador de Mammut, una startup boliviana que recicla neumáticos en desuso y los convierte en pisos y baldosas amortiguantes. Nuestros principales logros han sido haber ganado el TIC América el año 2016 en República Dominicana, que hemos sacado 70 mil llantas de las calles y hemos construido 6 ecoparques seguros. Nosotros ocupamos a 25 personas y el 60% de las personas son mujeres y tienen un promedio de edad de 23 años. Como verán, somos una empresa de jóvenes bolivianos que queremos generar un impacto en el medio ambiente. Yo he participado como delegado de mi empresa, de mi compañía, Mammut, en el NextLinks 2016 organizado por el YABT, cual puedo definir que ha sido una misión exitosa porque me ha permitido, uno, generar una comunidad con otros emprendedores de otras áreas y también del área industrial, que nos ha permitido compartir experiencias y nutrirme de los aspectos positivos y negativos que ellos han podido vivir. El segundo punto es que a través de las mentorías, la asistencia a congresos, asistencia a seminarios, hemos podido participar de una semana muy provechosa de innovación que se vive en la ciudad de Washington, en la cual hemos escuchado a grandes exponentes y hemos tenido la posibilidad de estar en lugares privilegiados y hasta tener acceso a ellos para poder realizarles consultas y preguntas y contarles, compartirles nuestros proyectos. Lo que nos ha permitido nutrirnos de información y de contenidos que puedan ayudar a que nosotros sigamos adelante con nuestros proyectos. Otro aspecto importante es la posibilidad de generación de contactos. El YABT ha identificado cuáles podrían ser los contactos más importantes y nos ha permitido a través de un proceso de mentoreo y de capacitación poder exponer con claridad nuestras ideas y generar contactos que puedan ayudarnos, uno, a generar opiniones o posiciones de vista y también la posibilidad de generar negocios o relaciones de interés común.